Claro que sí, con mucho gusto dicen 10 años de cárcel A la gente de Coahuila, ánimo Por darle a mis hijos lo que yo no tuve Sin ver consecuencias al tráfico entero Cansado de darles tan solo miserias Con miseros saldos que siempre daré Los tiempos pasaron, la plata llegaba El pan en la mesa con siempre sobró El coche a la puerta, dinero en la bolsa Mi esposa elegante, mis hijos y yo Y que se oye un grito de una mujer Que no baila de malas, la ley no perdona Arriba las mujeres Maldito compadre que me he vencido No pudo a lo macho aportar el castigo Y como un cobarde, mi nombre es Dios A ver que salga ese grito Diez años de cárcel, de pera me vino Por buena conducta pagaba con seis Saludos a la gente de Laredo, saludos Al ir a mi casa, mi esposa no estaba Se había marchado Mis hijos también A que licenciado, a quien vi mi caso Ahora comprendo por qué no perdido Se llevo mi clara, se llevo a mi esposa Ese es mi orca, se lo que sale en mis hijos Todos juntos que suenan esos gritos Aquí estoy, por doble delito Matea a los infieles, por cera de ley No hay hombre que aguante traiciones como esta Como que trae una aleja, que vuelva otra vez Gracias, gracias